Estamos agradeciendo al señor Gustavo Vera por la donación que se va a llevar a cabo para los respectivos clubes de los chicos. Nosotros formamos parte de un programa donde tenemos chicos que incluimos chicos de la calle que están en situación de calle, bueno, le damos un sustento más que nada deportivo y agradecemos la donación del señor Gustavo Vera. Bueno, yo represento al Club Fátima de los Polvorines, también venimos con el mismo tema, una donación de camisetas y hacemos, sacamos también chicos en situación de calle, donde juegan al fútbol y le damos contención todos juntos, todos los domingos y semana tras semana son entrenamientos. Bueno, le agradecemos la Federación Testil y yo vengo en representación de San Diego de Moreno.